La ola aquí no hay ningún otro lugar, no se puede hacer acá, la cosa que no se debe hacer es acabar con esta ola. Hay un montón de chicos que se encanta venir a correr esta playa y que no les gustaría que les manobren la ola. Es una de las mejores olas que tenemos, yo creo que no sería tan posible porque siempre hay olas y no creo que les guste tener olas, no es muy duro el tiempo. Hay otras playas donde pueden estar haciéndolo y sería increíble que puedan elegir otra. Para ser algo injusto, porque yo soy local de acá, amo Cerro Azul y siempre he corrido acá, yo he crecido acá, he aprendido acá y no sería justo que me logren la ola que están todas. Hay otras alternativas para no dañar las entretas del Perú, ya que son algo, canchas naturales que son creadas y no las pueden llegar a destruir. Está bien tener escriturismo y todo, pero si tienen una opción de hacerlo atrás, que no afecte a nadie, uno, que procedan con esto. Es mala opción, la verdad, arruinarían bastantes cosas, tanto que tenemos una ola maravillosa acá. El lugar no es tan conocido, pero poco a poco se vieron conociendo mucho más las olas del sur, del norte, de todo. La verdad que hay cuanta gente que viene acá a conocer una ola de las izquierdas más populares, derecha por todas las muellas, ya tiene un muelle ahí que igual no interrumpe, pero forma la ola bien. Ya imagínense, si ponen otro muelle, malograría la ola y malograría la ola, y malograría la ola, y malograría la ola. Este es el pedido de la gente, de los tablistas, de la gente que quiere que cambie y desarrolle Cerro Azul.